Me llamo Aida y soy española, he participado mucho en el movimiento del 15M en España y llevo unos meses en París. Bueno, mi visión de cómo está ahora, después de casi un año del 15M en España, quizás no hay tanta ilusión como al principio porque realmente fue algo tan inesperado y tan caído del cielo y después de tanto tiempo de frustración con la política, darse cuenta de que en realidad que sí, que hay mucha gente que le preocupa y mucha gente que tiene ganas de hacer cosas. Pues quizás hay un poco menos de energía, pero se siguen reuniendo asambleas en todas las ciudades y se preparan muchas actividades, se están al tanto, se dan respuestas a la actualidad. Y nos hemos dado cuenta de que hemos dejado de estar en ese estado pasivo de que sufrimos las consecuencias del sistema y hemos dicho, bueno, esto es así porque nos hemos dejado, pero si actuamos entre todos se pueden cambiar cosas. Y bueno, se han puesto sobre la mesa de discusión en política en la última campaña electoral cosas que antes no se hablaban y aunque no lleguen a término, por lo menos se habla de que hace falta una ley diferente que no permita que las personas que dan su casa al banco todavía tienen que seguir pagando la hipoteca, por ejemplo, y bueno, el aparecer la solidaridad de movilizarse por los problemas que no tienes tú, sino que tienen otros y se han conseguido parar muchos desahucios. Y bueno, pues sí, se está trabajando para otra convocatoria masiva el 12 de mayo. Además, pienso que va a seguir teniendo fuerza y es necesario porque la política institucional es muy deprimente y realmente están atacando todos los servicios públicos, todos los derechos sociales que se han ganado durante décadas. Hemos tenido varias reformas laborales que son regresivas completamente y ahora se quiere aprobar una ley que incluye como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva precisamente porque este movimiento social ha sido mayoritariamente pacifista y siempre se han evitado actos de violencia. Entonces, quieren equiparar el hecho de cogerse de los brazos y no moverse de la calle en una manifestación autorizada con tirar piedras y soltar a un policía. ¿Cómo ves la situación en relación del movimiento indignado de España con aquí, Francia? Bueno, me parece que aquí tiene mucha menos fuerza y mucho menos apoyo popular precisamente porque los franceses no están en una situación tan deteriorada en cuanto a la política institucional y hay mucha gente que milita y movimientos políticos con fuerza por la jubilación, por otras cosas que han sido un poco gestionados por sindicatos y partidos de izquierda y que sí que hay una respuesta de las instituciones. En España esa respuesta ha sido insignificante, ha sido decepcionante. O sea, que la gente sentíamos que no basta, que hace falta otra forma de cambiarlo. En esta situación española en particular, por ahí en relación a nuestro país, en relación a la Argentina, ¿cómo se vive el tema Repsol y BF, el proyecto de estatizar la empresa Repsol? ¿Cómo realmente lo vive la población ante el discurso español de salir a defender como gobierno un interés privado? Bueno, la mayoría de la gente, sobre todo la gente que está politizada, ha respondido quejándose de que es una tomadura de pelo, que utilicen eso como noticia para distraer la atención de otras cosas muy importantes que están pasando en nuestro país, de los ataques que estamos sufriendo los ciudadanos españoles por nuestro propio gobierno, que están cargándose completamente los servicios públicos, además de una manera súper agresiva, porque, bueno, los socialistas lo hacían, pero pidiendo disculpas, es terrible que se llamen socialistas y hagan esa política, pero ahora dicen, no, no, pero no lo hacemos porque nos lo impongan desde el Banco Central y porque nos lo impongan desde Europa, lo hacemos por convicción. Y ya, es lo único que faltaba por oír. Entonces, afortunadamente, respecto a Resol, la mayoría de los españoles no son tan sovinistas y están respondiendo que es una empresa multinacional que solo paga un pequeño porcentaje de sus impuestos en España y que no son los intereses de los ciudadanos y, bueno, de hecho, frente a las proposiciones de hacer boicot a Argentina por parte del gobierno español, los movimientos ciudadanos están haciendo proposiciones de hacer boicot a Repsol y de ir a cualquier otra gasolinera. Bueno, no estoy segura de que sea mejor, porque además que es una empresa que hay casos en que se conocen que las condiciones que ofrecen a sus trabajadores son también bastante agresivas. Y, por último, ¿ves alguna relación entre movimientos latinoamericanos acá en Europa que articulen con ustedes, con Indignados, desde el apoyo, organizaciones latinoamericanas, como hoy, por ejemplo, que se vieron? ¿Cómo lo reciben ustedes? ¿Están abiertos a que participen también de las asambleas? Yo no estoy muy al tanto, pero sí de todo el movimiento. Intenta ponerse en comunicación con movimientos de distintos campos, ser lo más abierto posible, estar al tanto también de las luchas que ocurren en otros países y también me parece que es una cosa buena de lo que está ocurriendo en el último año, de que parece que estamos reaccionando en muchos sitios a la vez y gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, que también tienen sus ventajas, nos enteramos y podemos ponernos en cuenta, intercambiar ideas.